Sevilla duerme la siesta Arrullada por su duenden El río Guadalquivir Con sus aguas de mil fuentes Canta bajito una nana A su paso por los puentes Los chopos en la alboleda Como un escuadrón al frente Murmuran palabras necias Desconformes con su suerte Allí en las copas más altas Con lenguajes balbuceantes El viento deja un silbido En las hojas blanca y verde En la orilla del río Forma espuma la corriente Diciendo adiós al agua Que camina lentamente La luna saldrá más tarde Con luceros por pendientes Y las estrellas también Cuando se duerma la gente Soñando con otros cielos Que no sean azul celestes Envidiosas porque el río Lleva plata en su corriente La noche será tan densa Como el crespo de la muerte E irá callando los ruidos Dejándolo todo inerte Solo el río seguirá Cantando bajo los puentes Su nana de cada noche Hasta que el día despierte Gracias río Guadalquivir Gracias